¿Te gustaría ganar una nevera y lavadora o un computador portátil? La siguiente es una información importante para los usuarios de centrales eléctricas de Norte de Santander porque llegó la Prima Lucía, el concurso que año tras año premia la puntualidad en los pagos e incentiva a la conexión legal del servicio. Participar es muy fácil. Lo más importante es que por favor utilicen nuestros canales digitales que son los habilitados para diligenciar el formulario de inscripción. Ese formulario de inscripción es muy sencillo de diligenciar. Vamos a pedir los datos normales, nombre, teléfono, dirección, si es arrendatario, si es propietario del inmueble. También si la persona tiene el servicio de energía recargable solamente le pedimos el número del medidor pero el resto, esa es como la única diferencia. Asimismo en el formulario van a tener la opción de seleccionar el premio de su preferencia o conveniencia. Los canales habilitados para inscribirse son la página web www.sense.com.co La aplicación de celular que se puede descargar a través de la App Store y también de manera presencial con un código QR que se encuentra en las oficinas de la entidad. También tenemos el chatbot de Lucía que también es un mecanismo virtual importante donde aquí no solamente va a poder recibir información del plan de incentivos sino que también va a poder acceder a información si tiene preguntas, sugerencias, mejoras, algún trámite, alguna solicitud importante, a través de este mecanismo también lo puede hacer 018-414-115. Esta es nuestra línea, así que invito también a todos nuestros clientes para que por favor la guarden en su WhatsApp. Estos son los canales habilitados. Los ganadores podrán elegir entre dos espectaculares premios, un kit computador portátil más licencia de office o un kit de electrodomésticos que incluye nevera y lavadora. A todos nuestros clientes recuerden que el plan de incentivos es un mecanismo con el cual queremos generar ese engagement, ese compromiso de SENS para con ustedes, así que los invitamos a que se inscriban en el plan de incentivos de SENS denominado La Prima Lucía. Son en total 27 kits los que se estarán entregando. Ya se realizó el primer sorteo y los otros dos serán el 13 de mayo y el 15 de julio, así que la invitación a los usuarios es a inscribirse y participar. ¡Gracias!